Si otras mujeres quisieran emprender y yo pudiera darles algún consejo, sería que sigan para adelante. Es cierto que emprender es complicado, requiere mucho esfuerzo y a veces el esfuerzo no está recompensado, pero todo llega y es cierto que pasados los años te das cuenta de que tener un trabajo que realmente te apasiona y te gusta lo compensa todo. A nivel económico, a nivel de tiempo, siempre cuidándonos a nosotras mismas, pero que el foco está ahí y si realmente quieres y te recompensa, tienes que seguir para adelante.